Nos encontramos en Cofradía 2 y traemos una excelente casa en renta con muy buenos acabados y estado de conservación. La propiedad cuenta con garage para un auto. Al entrar, la propiedad ya cuenta con loseta cerámica. Tenemos este espacio de estancia conectado con una cocina integral y un área de comedor. El patio trasero es de muy buen tamaño y en el patio trasero ya contamos con estructura de herrería con su policarbonato para el área de lavado. En planta alta contamos con dos recámaras. La principal de muy buen tamaño, ya con sus closets de madera. Si están interesados en esta casa en renta en Cofradía 2, mándanos un mensaje y con mucho gusto les podemos compartir los requisitos y más información.